Stam en vivo Sube, sube, sube el mic Que vamos para gozadera hardcore, baby Cheique, 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 cheque... Dame una vueltita otra vez Cheque, 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 chique x phone Chequy, 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 tú la ves, ¿cómo hace lo suyo tú la ves? La zona destroza, que tú es otra cosa, estoy pa' toda la beba que se pone rabiosa, es tan peligrosa con la curva noctosa, se cae en la casa cuando ella rompe la dosa. Terremoto, 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 Dale, duro, Terremoto, 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 Dale, duro, te pone bien loca cuando a ti te tocan, Juntos a la sanduja en ese buco el techo pachoca, tú no bailas como yo, tú no bailas como yo, mucho pan que tenemos, yo flow, pero lo matamos. Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi ¿cómo ves? Dame una puertita otra vez Chequi, 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 checky ¿cómo haces lo suyo tú la ves? Las botellas arriba, el condo en la mesa Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver toda la Chappie de Carmena Hay que llevarla para la vieja escuela Ayer que va a apretar, echando el soto acá Las nalgas para atrás, clac, clac, clac Ayer que va a apretar, echando el soto acá Las nalgas para atrás, clac, clac, clac Ponto y jean sin tertúrri cuando le rosa el puri Deliroso transia más caliente que el churi El viejo con la fe cuando me lo mueve Sopar de cada penazo sin llevar un mano de fe Se explota como un peine y se explota como el largo Me lleven la pista y su cintura al embargo Le gusta la fleca porque es una fleca Si te va para el baile yo creo que se come este parque Checky, 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 check El remoto, el remoto, el remoto... ¡Fumo! Que me mota' todo lo que tiene. Vamos a ver como lo sostiene. G incur, purpose de calderón como ella te v internas y de chávez En la iglesia que es el vizurro, en la imbarro, todo lo es vizurro, por eso es chisturro Oye, yo rumba, vamos a la, vamos, vamos a la, vamos a la rumba Oye, Rue, que pesadiga no se asome Apagaste, solo y sin ti, estando de esos negros y a ti Vete enlazar, y fingir no verte sin sospechar Y trabajar, esperando el momento de hacerte vibrar Papare, 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 quítate a ti Amarte así, solo y sin ti, estando de esos negros y a ti Amarte así, solo y sin ti, estando de esos negros y a ti ¡Ah! 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 Amar, subir, fuego de amor, viviré en mí, callando siempre el fuego. Papá, ego, papá, ego, papá, egipta, te amo. Amar, amarte así, solo y sin ti, te dando besos de cosilla. Papá, ego, papá, ego, papá, egipta, te amo. Amar, amarte así, solo y sin ti, te dando besos de cosilla. I'll be so under you, I can barely breathe. And all I wanna do is to fall in deep. My clothes ain't close enough till we cross the line. So late when I came to play, and I'm all the days. Oh baby, look what you started. The temperature's frozen and everything's gonna happen. Been waiting and waiting for you to make a move. Before I make a move. So baby, don't light me up. And baby, I'll let you on. It's a little bit dangerous. But baby, that's how I want it. A little less conversation and a little more touch my body. Cause I'm so under you, under you, under you, under you. Got everybody watching us. So baby, let's keep it secret. A little bit scandalous. But baby, don't let them see it. A little less conversation and a little more touch my body. Cause I'm so under you, under you, under you. Oh yeah, this could take some time. Hey, there's too many mistakes. Better get this right, right. Oh baby, look what you started. The temperature's rising and everything's gonna happen. Been waiting and waiting for you to make a move. Before I make a move. So baby, don't light me up. And baby, I'll let you on. It's a little bit dangerous. But baby, that's how I want it. A little less conversation and a little more touch my body. Cause I'm so under you, under you, under you. Got everybody watching us. So baby, let's keep it secret. You know that I'm scandalous. But baby, don't let them see it. A little less conversation and a little more touch my body. Cause I'm so under you, under you, under you. Tell me what you paid us for. And I cannot go and I'm over. And I'm on the edge of the road. And I'm on the edge of the road. And I'm on the edge of the road. You know that I'm going to drive. And I can go and I can do it. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡All is love! ¡All is love! ¡All is love! A todos los bailes no nos puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido Cuítas ha transformado su forma de bailar Las jardínas no quieren bailar Están esperando el señor del bailador Que tiene gracia, como va... Cejo sabor a... Ya ella se nota como las mueve ¡Señor! Señor ya llegó ya llegó Ya llegó el señor del bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador, ya llegó Sergio el Bailador En toda la fama de San Iguodá, ya llegó Sergio el Bailador Bailar calado, le gusta más a más, ya llegó Sergio el Bailador Nunca estás un hijo, es un buen amigo, dígate a los bailes donde ya se vino Ese Bailador tiene corazón, es enamorado, perro te ama un ton, 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 ton Pon, 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 pon Pon, pon, pon